Jack, no tengo ganas de líos. No lo harás todo, Johnny. Yo te ayudaré. Próximamente, Johnny y Susy Pistolas en Johnny Balines y la Pluma Sagrada. ¿Eh? ¿Pero qué estás diciendo? Volvamos. Juntos, realizan las últimas escenas de este cortometraje que esperan conquiste a los jueces en el certamen español de cortometrajes. ¡Cállate y seguid! ¡Lleváis todo el camino protestando! Los actores son alumnos de un taller de cine que busca la reinserción de personas con capacidades diferentes en una localidad de Alicante, en el este de España. ¡Me estás llamando atracador de poca monta! ¿Y tú qué? Johnny Balines es un rudo vaquero conquistado por el corazón de Susy Pistolas. Juntos, combatirán a los malos en una batalla brutal por la defensa del pueblo. En este duelo a muerte, participarán más de 100 extras en el papel de indios. ¡Suscríbete al canal!